Se llevaron adelante varias reuniones en pasados días. FEDJU ve últimas detalles para poder asistir a los barrios de distritos de la ciudad para que prioricen el gasto de su POA. Había desconorbilidad de muchos dirigentes por el tema del POA, donde ellos pagan sus impuestos y no hay el POA. Exigían siempre, porque se hablaba de darle un millón por distrito y hemos visto que no era suficiente, porque hay distritos que son más de 30 barrios, hay distritos que tienen más de 50 barrios, como ser el distrito 7. Y entonces hemos llegado a un acuerdo con el alcalde y sus secretarios, ya antes y hoy hemos dado el final, es en que se los va a devolver como eran los POAs anteriores. Cada barrio solicita su prioridad, pero hay obras de prioridad que son alcantarillados sanitarios, que es el asfaltado, el empedrado, esto, alumbrado público, porque evidentemente no podemos pedir una sede si no tenemos agua potable en alguna parte del barrio, entonces se está dando esto de prioridad. El POA de años pasados en otras gestiones aglutinaba entre 80 a 100 mil bolivianos por barrios de todo el distrito, hoy se lo hará por barrio. El POA cuando estaba el anterior alcalde era 80 mil bolivianos, pero nunca se hace lo que se dice el POA, y después se ha manejado en 100 mil bolivianos, y por lo cual si quisiéramos nosotros un POA de 100 mil bolivianos, no nos alcanza ni para asfaltar media cuadra, entonces evidentemente que es nombre, pero la obra va a costar mucho más. Estamos hablando por barrio, no va a ser por distrito, va a ir una obra por barrio a base de inicio que son los 100 mil bolivianos por barrio. Finalmente se asegura que los recursos llegarán a quienes lo necesiten, y en el centro se priorizará el recapamiento de las calles y aumento de luminarias. Son como 230 barrios, pero hay barrios consolidados que tributan, pagan su impuesto y con justa de estos derechos exigen, pero también hay barrios que están en plenamente de crecimiento, están tramitando sus planimetrías, no están aprobadas, y eso también estamos pidiendo que se apuren a aprobar ya para que todos empecemos a pagar impuestos y cumplamos con nuestros derechos y el municipio también cumpla con sus obligaciones. No hay problema de los cinco barrios del centro, como ser el barrio El Molino, barrio San Roque, barrio La Pampa, barrio Las Panosas, barrio Fátima, no hay problema.